bienvenido seas mi querido consumidor a este espacio a quien crees que tenemos de este lado si se trata de vivo y 11s un smartphone que llega con todo pues sí a méxico así que yo te invito que te pongas súper comodísimo si es que quieres saber todas las características y todo lo que tiene este embalaje que parece como una camisita así que ya sabes fuente súper comodísimo por comenzamos con este unboxing y primeras impresiones mira quién viene de este lado se trata de vivo y 11s y otra vez te vuelvo a repetir que este embalaje pues si parece como una camisa no el diseño no sé por qué me parece eso como que siento que si parece una camisa pues bien vamos a abrir súper rapidísimo este embalaje para ver qué es lo que nos integra el fabricante y quitamos esto súper rapidísimo ahí está listo si viene muy bien empaquetado y bien te voy a decir que aquí viene pues sí un folder y dentro del folder viene la funda plástica para proteger el diseño del smartphone al igual que también vienen los manuales de usuario y no podía faltar la ranura para extraer la sim dejamos esto a un lado y mira aquí viene el protagonista viene saliendo de este lado a ver aquí está vamos a quitarle súper rapidísimo esto porque quiero enseñarte el diseño ahí está y mira esto aquí está en color negro sí color negro pero ahorita te voy a contar absolutamente todos los detalles todas sus características pues para que lo conozcas más a fondo lo dejamos de este lado quitamos esto de aquí ahí está listo y vamos a ver qué nos integra el fabricante en la parte de adentro quitamos esto que no nos sirve quitamos esto y mira aquí está el cargador que este cargador es de 10 watts de potencia voy a dejarlo de este lado e incluso aquí también viene el cable usb pero este es a micro usb vamos a dejarlo aquí y también vienen por aquí unos audífonos que bueno se agradece que vengan aquí los audífonos mira aquí dice vivo bien vamos a dejar esto a un lado y mira aquí ya no hay absolutamente nada así que qué te parece y nos vamos con lo que más te encanta a ti y si esas son las características ya tengo en manual smartphone pero también tengo a la báscula para ver qué tanto pesa porque ya sabes que aquí en consume global no se nos escapa absolutamente nada así que la báscula marca en cero ponemos al dispositivo y nos dice que pesa 196 gramos vamos a volverlo a poner para ver qué tanto pesa ver ahí está así 196 gramos esto que quiere decir que todavía entra a la categoría de smartphone ligeros para la palma de la mano sobre la ergonomía te puedo decir que si es un smartphone bastante cómodo para la mano si se siente ligero si te puedo decir que no se siente pesado pero permíteme le quito esto para que te vaya platicando más de todas sus características ahí está ahí está ya se la quitamos bien eso sí te voy a platicar sobre los materiales de fabricación ya que para la parte trasera contamos con policarbonato y cuando digo policarbonato me refiero a un plástico bastante resistente eso sí en el chasis contamos también con más policarbonato y me gusta el color que es negro se ve bastante bien se ve elegante un color negro muy muy elegante y mira aquí dice vivo y bien voy a encender el smartphone ay pero antes antes de que se me pase debo de platicarte sobre la botonera física que nos integra ya que en un lateral contamos con el botón físico de volumen más volumen menos y esto que ves por aquí es el sensor de huella digital pero también funciona como botón power en el otro lateral pues contamos con la ranura para extraer la sim y en la parte de arriba no contamos con absolutamente nada así que se va totalmente limpio y en la parte de abajo si tenemos un par de bocinas la entrada tipo C para que lo pongas a cargar incluso también la entrada jack 3.5 ahora sí vamos a encender rapidísimo este dispositivo para que te vaya contando de absolutamente todos los detalles todas las características y mira aquí dice poder por android wow vamos con las características como no eso sí te voy a contar que esta pantalla que nos integra es de 6.51 pulgadas hd plus en aspecto 20 novenos y mira aquí ya está encendiendo el smartphone por parte del procesador si te voy a decir contamos con un snapdragon 460 y mientras esperamos que este smartphone prenda pues vámonos a la parte trasera porque te quiero hablar sobre las cámaras que tenemos de este lado ya que mira aquí contamos con dos cámaras que parecieran tres pero no aquí el señor vivo nos engañó porque esto aquí parece una cámara pero no es una cámara de qué se trata pues como solamente un diseño eso sí en un formato rectangular tenemos dos cámaras un flash led y la cámara es de 13 megapíxeles pero también tenemos otra cámara que es para el retrato que es de 2 megapíxeles vamos a ver si ya encendió el smartphone a ver ahí está ya ya encendió ya está con toda la actitud este dispositivo y mira aquí tenemos un notch de gota que alberga la cámara de 8 megapíxeles pero antes de que se me pase debo de platicarte sobre la memoria ram que nos integra ya que contamos con 3 gigabytes en ram y 32 gigabytes de almacenamiento interno ahí está eso sí sobre el sistema operativo te puedo decir que contamos con android 11 y esta capa de personalización que para mí es nueva que no la conocía que es funtouch os 11.1 si una capa de personalización difícil de decir ya solamente falta cuestión de acostumbrarme y ya te la vuelvo a repetir la capa de personalización que es funtouch os 11.1 espero haberlo dicho bien así que tenme paciencia y sobre la batería tenemos una muy larga batería de 5000 milliamperes pero eso sí tenemos carga de 10 watts y sobre el apartado de seguridad pues te voy avisando que este smartphone cuenta con sensor de huella digital en un lateral que yo te lo había mencionado y sobre el bluetooth pues tenemos 5.1 y sobre el precio de este smartphone pues si llega para méxico a un precio de 3 mil 999 pesos para méxico que a cambio de dólares sería algo así como 201 dólares dependiendo el cambio de la moneda actual bueno aquí estoy configurando un poquito el smartphone para empezar con la review para empezar la hacer mira que estoy bajando aplicaciones incluso porque ya tengo muchas ganas de hacer esta review y empezar a conocer un poquito más a fondo los smartphones de vivo así que yo considero que esto ha sido todo mi parte mi querido consumidor ya sabes si te gustó este unboxing y primeras impresiones apóyame con un súper delicado y delicioso like que sin duda te lo voy a agradecer demasiado de igual forma ya sabes sígueme en todas mis redes sociales y en caso que no estés suscrito a este canal amigo ya sabes suscríbete es totalmente gratis activa esa campanita de notificaciones y ahora sí sin nada más que decir dejamos aquí el señor vivo porque esto ha sido todo de mi parte micro consumidor ya sabes yo soy mario ruiz te deseo como siempre lo mejor de absolutamente todo este mundo pero espérate porque te voy a recordar que consume pero consume global y yo te recomiendo escoger uno de estos vídeos que van a estar apareciendo a continuación y Amor 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 Amor